¡Hola, hola, copetones! Hoy os traemos el vídeo de... 25 cosas que quizás no sabías de la Basílica de Guadalupe Pues sí, como ya sabéis y si no lo sabéis tenéis el vídeo por aquí pudimos visitar la Basílica de Guadalupe, fue un sueño para nosotros pero ya tenía ganas también de seguir viendo más porque siempre descubrimos, ya sabéis que en un mes no nos dio tiempo a nada así que vamos a ver este vídeo, ¿verdad? Sin duda, muchísimas gracias a Yolocomotes por el permiso a reaccionar a este vídeo de esta maravillosa, supongamos, recopilación de las 25 cosas tenéis su canal abajito en la descripción, así que ir a suscribiros que tiene más contenido chido nada más que añadir, vamos a por el vídeo Vamos a por ello Bienvenido a Yolocomotes, vídeos de temas de interés general Pues vamos a descubrir esa... La Basílica de Guadalupe en México es uno de los lugares más visitados del país y del mundo entero Conocida como La Villa, ésta se encuentra al pie del Cerro del Tepeyac y ha sido la sede de dos basílicas, la antigua y la nueva y las cuales reciben cada año a millones de visitantes que llegan desde todas partes del país así como del mundo entero Especialmente durante las fechas cercanas al 12 de diciembre En su interior se encuentra la tilma de San Juan Diego ¿Te acuerdas cuando pasemos? De acuerdo a la fe católica, está plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe Podría decirse que no hay mexicano que no conozca a esta imagen Pero, ¿qué tanto sabemos del recinto que la alberga? Tengo ganas de descubrir Seguro que poquito Números quizá no conocían del mismo Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 25 cosas que quizá no conocías de la Basílica de Guadalupe Vamos a ello Número uno El nombre oficial de la Basílica es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe Sí, ni idea Número dos La arquitectura de la antigua Basílica pertenece a la corriente barroca nuevo hispana Eso sí Y la cual se resalta por su toque churigueresco Flipante Es decir, una marcada ornamentación en sus retablos Número tres Esta sede es uno de los sitios religiosos más visitados del planeta Ya que se calcula que cada año lo visitan entre 17 y 20 millones de personas Es que es una pasada, de verdad Parado con otros sitios alrededor del mundo, la villa no tiene rival Por ejemplo, la Meca en Arabia Saudita recibe entre 13 y 15 millones de visitantes por año Oh, mira que dato curioso, mira, superando, eh El Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal es visitado por poco más de 7 millones de turistas cada año Para ayudarnos a entender la dimensión de la cantidad de personas que esto significa Top, 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 top la Basílica Javier García Lascurain Y Fray Gabriel Chávez de la Mora Es brutal Camiles Vázquez fue uno de los más importantes arquitectos mexicanos del siglo XX Entre sus obras figuran el Estadio Azteca, el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología y Historia Me encanta Mira que gran arquitecto, en verdad, ya escuchemos de él El primer templo que se construyó en el sitio data de 1649 Aunque la imagen de la Virgen de Guadalupe arribaría hasta el año de 1695 La que hoy es conocida como la Antigua Basílica fue inaugurada en el año de 1709 Número 6 Y ese que se está hundiendo El atrio mide casi del doble que la Plaza de la Constitución Y el interior del Santuario Nuevo, que tiene forma circular para que la imagen de la Virgen de Guadalupe pueda verse desde cualquier ángulo Inclusive sin necesidad de ingresar al mismo Puede albergar hasta 10.000 personas La misma capacidad que posee el Auditor Nacional Es mucho, eh Sin embargo, el número aumenta a 50.000 si se consideran las 10 capillas del sótano y la del segundo piso El recinto ocupa aproximadamente 7.850 metros cuadrados La estructura circular tiene un diámetro de 100 metros Sin embargo, la plaza le suma al lugar 49.300 metros cuadrados Es verdad, es que es muy, muy grande En el piso superior de la Nueva Basílica hay 9 capillas Bajo la planta principal se encuentra la cripta con 15.000 nichos y 10 capillas más Posee 7 puertas en el frente Las cuales son una referencia a las 7 puertas de Jerusalén a las que se refirió Jesucristo Número 7 La construcción más moderna de la Basílica, la Plaza Mariana, costó 700 millones de pesos El encargado del financiamiento fue Carlos Slim El cual donó el dinero para su edificación Número 8 Hasta el año de 1996, la Basílica gozaba de autonomía en sus finanzas y decisiones Al frente de ella estaba un abad Y el cual era nombrado directamente por el Papa en Roma y con cargo vitalicio Pero después de una serie de escándalos personales que involucraron a su titular Esta figura fue sustituida por la de un director Y el cual rota su cargo Si sabía gestionar ese dinero solo era muy buena Más de perder su autonomía Pasándose a administrada por el Arzobispado de México Pero de esta historia hablaremos más de ella en otro video Uff, creo que la he acabado Al diseñarla, uno de sus objetivos principales fue que la imagen de la Virgen de Guadalupe Fuese visible desde cualquier punto en el interior del recinto Número 10 El techo se construyó con lámina de cobre patinada Que por su color simboliza el manto de la Virgen Mientras que el interior de la Basílica se encuentra forrado de madera canadiense Número 11 En la parte superior, un símbolo mariano representado por la letra M Corona la cúpula Número 12 La obra está forrada con cantera roja Mientras que el altar está recubierto por mármol Número 13 Dentro del recinto hay una réplica de la imagen que mide 1.20 metros de altura Y la cual está realizada en relieve Esto con el objetivo de que las personas invidentes disfruten de la imagen Esta fue realizada por el artista italiano Franco Faranda en el año 2008 Número 14 La Basílica cuenta con un museo de arte sacro con una colección de más de 2.206 votos guadalupanos Número 15 Por cierto, el diseño de la nueva Basílica tampoco estuvo exenta de críticos Número 15 Durante la era prehispánica Número 15 Número 15 Pero el cuadro con el ayate que todavía no poseía el cristal de seguridad que tiene Hoy en día y que además estaba colocado a poca altura del suelo resultó intacto Lo único que se dañó fue un crucifijo que se dobló tras la explosión y que todavía se exhibe en la villa Número 19 El 19 de noviembre de 1984 se registró una enorme explosión de las instalaciones de Pemex en San Juan y Huaxepec Muy cerca de la villa El lecho conocido como San Juanico Y el cual dejó oficialmente 600 personas muertas y 2.000 heridos Dios mío Pero otras cifras arrojan números mayores Porque la antigua Basílica fue acondicionada como albergue para los damnificados que perdieron su hogar en el siniestro Qué bonito El atrio también sirvió de centro de acopio de los libreros recolectados a partir de las donaciones de la población Lo que transformó por completo las actividades cotidianas de este centro religioso por varios días Número 20 Aunque es uno de los lugares más significativos para la religión católica a nivel mundial La Basílica de Guadalupe solo ha sido visitada por dos papas en sus tres siglos de existencia Juan Pablo II la visitó cuatro de las cinco veces que pisó suelo mexicano Esto en 1979, en 1990, en 1999 y en el año 2002 El otro papa que visitó México, Benedicto XVI, no llegó a la Basílica Ya que todas sus actividades se llevaron a cabo en Guanajuato El actual papa Francisco visitó la Basílica en su calidad de pontífice en el año 2016 Ay, me encanta ese papa, te lo juro Número 21 A mí también me parece bueno, no sé lo que tenéis vosotros A mí también me parece bueno, no sé lo que tenéis vosotros El campanario se encuentra en uno de los extremos del atrio, posee 48 campanas, mide 23 metros de alto Y fue creado por el mismo arquitecto que diseñó la nueva Basílica Ay, brutal, te lo juro Este campanario o carrillón es además una obra arquitectónica que cuenta con cuatro clases de relojes Astronómico, solar, un calendario azteca y el tiempo actual Sus campanas pueden entonar un centenar de melodías Desde himnos religiosos tan tradicionales como el de la Guadalupana hasta canciones de cri cri Número 22 Y aunque el valor estimativo para los fieles es incalculable Se estima que el valor comercial del terreno donde se ubica la Basílica Costaría hoy en día aproximadamente 600 millones de pesos Número 23 La nueva Basílica cuenta con un curioso sistema de recolección de limosnas Los cepos o alcancías en la misma están interconectados por una red subterránea de tuberías Que succionan todas las monedas depositadas en los cepos hacia una alcancía gigante central También ubicada bajo tierra Este sistema fue ideado de esta manera debido a los millones de monedas de toda clase de denominaciones Que ingresan a sus alcancías Y lo cual hacía imposible poder recolectarlas manualmente En el año 94, la Basílica guarda celosamente el secreto de cuanto percibe cada año En el año 2002, su entonces rector declaró que la Basílica percibía de 20 a 30 millones de pesos por año Y que apenas les ajustaba para pagar la nómina a 400 trabajadores, 35 sacerdotes de su cabildo Así como labores de mantenimiento Esta cifra se estima que puede ser entre 5 y 8 veces mayor En la cima del Cerro del Tepeyac se encuentra el Panteón del Tepeyac Considerado el cementerio más antiguo de la Ciudad de México Y el cual data del siglo XVII En él se encuentran los restos de varios presidentes de la República O por ejemplo, Antonio López de Santana y Félix María Zuluaga También personajes políticos y militares encontraron su última morada en este lugar Como el excandidato presidencial Juan Andréu Almazán Bernardo Reyes Ángel de Iturbide Hijo de Iturbide Delfina Ortega La primera esposa del presidente Rías Dolores Arriaga de Frisac Hija de Chucho el Roto Así como otros notables de la historia nacional En el ámbito de las artes y del periodismo Me gusta aprender la verdad Y más si es Ya sabéis que si se trata de México Ya sea por su origen enigmático Por la fe milenaria del pueblo de México O simplemente porque la imagen irradia una gran tranquilidad y esperanza La imagen de la Virgen de Guadalupe Es uno de los símbolos más representativos de la identidad mexicana Se dice incluso que México, más que católico Es guadalupano Es verdad que lo hemos escuchado eso El guadalupanismo identifica a los mexicanos y los hace unirse Pues es un elemento que no es parte de ninguna corriente ideológica Ni tampoco tiene partidos políticos Aún cuando haya políticos que se digan guadalupanos Tan solo para atraer votos Mentirosos El recinto que alberga la imagen No es solo un lugar histórico de suma importancia nacional Hay que decir las cosas con corazón Un centro de culto donde se dan toda clase de sinceras manifestaciones de fe De amor y fervor hacia la imagen de la guadalupana Sin duda, independientemente de los recientes debates Entre quienes dudan o están a favor de la manifestación divina de su imagen Podemos afirmar que la construcción que la alberga No son meramente ladrillos y metales opulentos Sino una muestra fiel y contundente de la fe del pueblo de México En algo Y tanto Superior Eso es Y tanto, chicos Y bueno, familia Hasta aquí el vídeo Grandioso vídeo Como me ha gustado yo lo que amotes Me ha encantado todo lo que ha dicho Pero tengo una duda Que no sé Bueno, supongo que me la sabré resolver Vamos a resolver Y es que me interesaría saber Si la basílica está abierta para ir a rezar Las 24 horas Porque Cuando fuimos nosotros, ¿no? No, no No pudimos Yo no No, sí, pero eso es por el COVID Pero me interesaría saber si en general está abierta a las 24 horas Por ejemplo, yo vengo de trabajar a las 6 de la mañana ¿Puedo pararme un momento en la basílica para rezar? Porque aquí Yo vengo en los exteriores Aquí no pasa eso O sea, tú no puedes ir a la iglesia A la hora que te dé la gana Hay unas horas determinadas para poder ir a rezar Y yo creo que sería también muy bueno Que estuviera abierto a las 24 horas Porque la gente No todo el mundo tiene el mismo horario Y a lo mejor la basílica está abierta siempre Tengo esa duda Chicos, resolver la duda de mi futura esposa Vídeo encantador Como siempre, vuestras recomendaciones Nos llenan el corazón Nos llenan la mente de sabiduría Y eso es muy importante Y más si se trata de México, chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo Os adoramos, mexicanos y mexicanas Like favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!